Cada calle que camines, cada anhelo que critiques Cada película que mires, ahí estaré En las noches cuando bailas, cuando ríes y me encantas Debajo de tu cama, ahí estaré Ahí estaré, buscando la oportunidad Descuido de tu mente, para poder colarme En tus vueltas a la compra, en los discos que oigas En tus versos y en tus prosas, ahí estaré En el olor de la mañana, en tus viajes en playa En tus ojos y miradas, ahí estaré Ahí estaré, buscando la oportunidad Descuido de tu mente, para poder colarme Ayer estaré, buscando la oportunidad Descuido de tu mente, para poder colarme Cada vez que alguien te quiera besar En tus noches, en tus noches de oscuridad En la luz, en la ciudad En tus noches, en tus noches, en tus noches, en tus noches, ahí estaré Ahí estaré, buscando la oportunidad Descuido de tu mente, para poder colarme Ahí estaré, oh, ahí estaré Ahí estaré, oh, ahí estaré Ahí estaré, oh, ahí estaré Gracias.